Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? ¿Los venezolanos cómo lo ven, cómo lo interpretan y lo comentan? Tendencia del acontecer nacional en... Análisis situacional. 59% de los venezolanos está de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia. 69% opina que el paramilitarismo se ha introducido en el país. Y 56% considera que la migración de colombianos ha sido negativa para Venezuela. El contrabando hacia Colombia crea desabastecimiento y acelera la inflación en Venezuela. Pero además constituye el corazón de un sistema perverso que integra la parapolítica, la especulación cambiaria, el narcotráfico y la criminalidad. Estamos frente a una terrible amenaza a la soberanía del Estado y a la paz de la nación. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Gustavo Márquez Marín, ingeniero electricista, profesor universitario, exministro de Industria y Comercio y exministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior. Es embajador en Austria y también en Colombia. Bienvenido Gustavo a este análisis situacional. Gracias por la invitación. Quiero que nos expliques brevemente qué es lo que está pasando en la frontera. Cuál es el modelo económico y político que se ha conformado en la frontera a partir del contrabando. Yo creo que ahí se ha desarrollado una economía subterránea que combina la parapolítica, el narcotráfico, el contrabando y el crimen, concretamente la extorsión, el secuestro y el paramilitarismo, que es el eje fundamental a través del uso de la violencia para lograr que esa economía crezca, se desarrolle como ha venido creciendo, efectivamente. Y es la consecuencia de que, digamos, se ha desarrollado una exportación ilegal de bienes y servicios venezolanos, también del combustible desde hace mucho tiempo, que ha hecho muy rentable para los grupos criminales y también a ellos se han adherido, de algún modo, empresas formales que operan en ambos países para facilitar esto. Ha penetrado la sociedad entera. Ha penetrado, incluyendo al Estado, tanto al Estado colombiano como al venezolano, porque no es posible que se desarrolle una economía del orden de los 5.000 millones de dólares, que está muy por encima de la economía formal. La balanza comercial proyectada para este año estará en el orden de los 1.200, 1.300 millones de dólares, mientras que, asumiendo que el contrabando sea 45.000 barriles diarios, como lo dijo el exministro Adrúbal Chávez, estaríamos hablando entonces de 5.000 hasta 8.000 millones de dólares en el supuesto de que sean 100.000 barriles diarios, como lo señaló el exministro Ramírez. Es decir, una economía que ha rebasado, que ha copado los espacios, que genera empleo y que genera, por supuesto, también todo lo que ella trae, que es la inseguridad, la recesión en Colombia, por un lado, aumenta el desempleo formal y, hacia Venezuela, impulsa la inflación y la escasez. Entonces, esto, por supuesto, ha sido posible, en primer lugar, por los desequilibrios, el desequilibrio cambiario, ese es un punto. Y también el desequilibrio en cuanto a los programas sociales o a la situación social de ambos países. Esto es lo que quiero decir, que mientras en Venezuela se ha desarrollado una política de redistribución de la renta petrolera y eso ha permitido incrementar el acceso a la educación, a la salud, el subsidio a los bienes alimentarios básicos, del lado colombiano es todo lo contrario. Más bien, esto se ha alejado, se ha generado la pobreza y a eso se ha combinado el desplazamiento interno de los campesinos, de los trabajadores, de su tierra, producto de la presencia territorial de estos grupos paramilitares y del conflicto interno colombiano. Específicamente, la política cambiaria, ¿de qué manera potencia el contrabando de Venezuela hacia Colombia? Bueno. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Gustavo, has afirmado que la política cambiaria de ambos países ha potenciado el contrabando y el bachaqueo. Explícanos. Sí, claro, porque eso es lo que determina la diferencia de precio. Mientras un kilo de harina aquí vale 25 bolívares, creo que está en este momento, no estoy seguro, allá cuesta muchísimo más, 10, 12 veces más, en términos del cambio de la moneda. Y eso hace muy competitivo, digámoslo así, el contrabando, para financiar toda una cadena de corrupción y para colocarlo en buena parte del país. Yo te decía ahora lo del combustible. El combustible cubre la demanda nacional, no estamos hablando de Cúcuta. La demanda nacional es de Colombia. De Colombia, sí. El 62% sí es 45 mil barriles diarios. Ahora, en relación al tema cambiario, en el caso colombiano, eso viene, es de vieja data, ¿no? fue Pastrana en el año 2000, que dictó una resolución mediante la cual, en primer lugar, crea un mercado paralelo en Cúcuta, en Cúcuta o en toda la zona fronteriza, fundamentalmente en Cúcuta, para que flotara el bolívar respecto del peso, desvinculándolo del mercado ordinario que maneja el Banco Central, donde sigue, pues, flotando el peso respecto del dólar. Eso hace que ese mercado, que viene desde el año 2000, insisto, porque este paralelismo lo venimos arrastrando, ¿no? Legalizado, porque en el pasado hubo también estos elementos, digamos, no formales, no oficiales, que funcionaban entre los dos países. Cuando había desequilibrio, por ejemplo, cuando se devaluaba en Venezuela, Venezuela, eso implicaba que creaba una corriente de bienes desde Venezuela hacia Colombia y viceversa, pero era en pequeñas proporciones. Cuando esto se legaliza, se le da a las casas de cambio la facultad de poder manejar ese mercado y determinar incluso el valor de la moneda, y se autoriza a los cambistas, que son personas particulares, cuyo único requisito es inscribirse en la Cámara de Comercio, para que sean ellos los que operen este mercado y además le dan a esas casas de cambio la posibilidad de recibir hasta 10 mil dólares sin que haya ningún tipo de justificación real. Entonces, crearon las bases para generar un mercado de lavado del dinero del narcotráfico, que es una cosa real. Estando yo en Colombia, se decomisaron dos containers de billetes de dólares. La gente piensa que esto es una cosa ficticia, lo del lavado. Físicamente funciona, y también a través del sistema financiero. Una forma de lavarlos a través de este mercado. Y, por supuesto, estimula el contrabando porque estas casas de cambio entran a formar parte del negocio. Y les conviene ir abriendo la brecha para estimular cada vez más el contrabando y en eso se valen de algunos instrumentos. Porque, fíjate, ese es un mercado que no es transparente, no se sabe cuántos bolívares se transan. Y Dollar Today, que es un brazo del mismo mercado, funciona con ello, es el que marca la pauta. Entonces, ahí vemos una situación que ha creado una desestabilización en Venezuela, ha presionado al sistema venezolano y, de hecho, ha sustituido la autoridad monetaria del Banco Central, al menos en términos de ser la referencia para fijar los precios en el país. Entonces, este punto yo creo que es clave. Del lado venezolano, entonces tenemos un problema porque se agota la política cambiaria, el control de cambio que funcionó en los primeros años y fue el resultado de una decisión correcta, después del golpe petrolero. Sin embargo, ha presentado en los últimos tres, cuatro años señales de agotamiento. Y el agotamiento es producto de que estos sistemas discrecionales terminan generando un esquema de corrupción también, como se ha evidenciado en Venezuela. Y distorsiones. Distorsionan la economía y indudablemente que ha facilitado y estimula también el contrabando. El que tengamos, por ejemplo, tres tipos de cambio. Eso es terrible porque aquí se está manejando un dólar a 6.30 mientras en la frontera vale 700. ¿No te imaginas? Entonces, eso crea un estímulo tremendo para impulsar el contrabando. Han mencionado algunas articulaciones, algunas conexiones que van más allá de la frontera. ¿Hay un objetivo político también detrás de esta situación? Sí, yo te dije que la parapolítica estaba dentro de esto. ¿Qué significa eso? Que también participan grupos que hacen vida en la política colombiana y forman parte de eso que se llama el paramilitarismo o la parapolítica. Hay una asociación, de hecho, hay alcaldes que son, se identifican con ese paramilitarismo, incluso son beneficiados porque, por ejemplo, en el caso de Cúcuta, para hablarte de un ejemplo, allí la venta de combustible, la venta de combustible, el precio de la gasolina como se expende, la fijan los municipios, hay decretos y al final de los municipios se lo fijan ¿a quién? a las organizaciones de los llamados pimpineros o como se quieran llamar que están legalizados que son los que en definitiva suministran el combustible. ¿Cuál es el objetivo político? El objetivo político evidentemente que detrás de todo esto está el departamento de Estado del imperio estadounidense que tiene en Colombia bueno, la mejor evidencia es que todo esto se hace a la vista de ellos, ¿no? Por ejemplo, de la DEA, perfectamente funciona y forma parte pues de la estrategia interna de crear estos grupos paramilitares no solo en Colombia sino que por ejemplo en el Medio Oriente este ha sido el esquema ¿no? Siria, Libia, etcétera sembrar estos países de paramilitares en el caso caotizar a la sociedad en el caso colombiano se genera supuestamente para enfrentar a la guerrilla desde el propio Estado pero al final terminó teniendo su propia autonomía y están estructurados con cabezas visibles cabezas visibles ¿no? incluso hay una cantidad de diputados parlamentarios miembros del gobierno de Uribe secretarios etcétera que están en la cárcel procesados por eso Uribe es el único que falta realmente porque le han ido determinando todo y Uribe está todavía allí y esa discusión sigue ya en Colombia alrededor de ese tema entonces indudablemente que ahí hay una intencionalidad hay un riesgo para Venezuela esta penetración del paramilitarismo ya no solo en la frontera sino a nivel nacional es realmente una gran amenaza una terrible amenaza para la soberanía solamente la estabilidad del gobierno bolivariano la estabilidad del Estado del Estado como tal y del gobierno como tal porque en definitiva hay una intencionalidad de derrocar al gobierno es una constante para imponer desde afuera una fórmula que les permita volver atrás en el manejo y en el dominio de la industria petrolera y en las decisiones fundamentales del país el gobierno está tomando decisiones en la frontera ha cerrado la frontera con Colombia que eficacia tienen estas medidas pero la respuesta por favor cuando regresemos de los comerciales ya venimos ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional Te preguntaba Gustavo acerca de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional ¿Qué evaluación tiene de esas medidas en la frontera? Bueno yo creo que la medida que se toma es una medida de urgencia para tratar de digamos enfrentar directamente a estos grupos criminales que han tomado posesión de ese territorio de la franja fronteriza de hecho y creo que ese es un punto de partida entiendo yo para sanear y sobre todo para devolverle la seguridad yo pienso que es eficaz en un primer momento digamos ¿Qué más hace falta? Para tratar de como dicen de trancar el juego y ver exactamente cuál es la situación en el propio sitio y a partir de allí tienen que irse tomando medidas por supuesto esa sola medida es una medida puntual no resuelve el problema y además para mí es absolutamente transitorio y coyuntural porque no es sustentable no es sustentable ¿Qué recomiendas? Yo pienso que allí está planteado frente a un problema tan complejo donde hay una interdependencia de ambos países por más que aquí por ejemplo se busque se relance la política económica cosa que yo creo para buscar una convergencia en el tipo de cambio para hacer una reforma tributaria una reforma financiera etcétera que es otro tema hay que ir hacia allá hacia una transformación que nos enfoque hacia el desarrollo endógeno eso es muy importante pero aun cuando nosotros hagamos eso si del lado colombiano no se toman también las decisiones y eso significa romper intereses hay un imbricamiento insisto del Estado con el tema del contrabajo hay ramificaciones entonces no es fácil se necesita una voluntad política y hasta ahora lo que hemos tenido es un doble discurso por ejemplo hace un año se hizo una cumbre para hacer un plan de choque contra el contrabando de Santos y Maduro se hizo una reunión en Cartagena se tomaron unos acuerdos pero después de un año en lugar de haberse disminuido el fenómeno se ha incrementado ¿qué pasó? no hay voluntad política no hay voluntad política porque seguimos nadando en la superficie y no le hemos entrado al problema de fondo y eso requiere realmente establecer un diálogo sincero poner las cartas sobre la mesa de lado y lado porque hay que hacer un reconocimiento no es que yo tengo la verdad y tú no la tienes el diálogo implica el que de verdad se pueda visualizar la complejidad de este problema y apuntar desde el punto de vista estratégico a primero tomar decisiones inmediatas uno tiene que ver con el tema cambiario tiene que ver con distintas decisiones desmontar todo ese parataje legal que han hecho del lado colombiano para justificar el contrabando y del lado venezolano avanzar en el cambio de la política cambiaria pero es necesario apuntar desde el punto de vista estratégico a lo que el propio presidente Maduro ha señalado pero que tiene que ser digerido un poco más que es crear una nueva frontera eso ha sido una gran aspiración de la gente que vive en la frontera que constituye una unidad de hecho social política económica y hay hasta una cierta identidad diría yo ¿cuáles serían las claves de esa nueva frontera? esa nueva frontera tiene que partir desde mi punto de vista en primero darle participación a los actores no puede ser de las oficinas centrales como se pretenda diseñar esa nueva frontera allí tienen que estar los actores en el territorio y eso debe conducir aún al diseño al desarrollo de un plan de desarrollo territorial binacional ¿para qué? bueno fundamentalmente primero en lo económico para buscar la integración productiva para que la balanza de empleo sea equilibrada así como tiene que ser la balanza comercial y el desarrollo no puede ser que un país se desarrolle y el otro no se desarrolle tiene que haber esa integración y para eso hay ventajas comparativas desde todo punto de vista y complementariedad por otro lado desde el punto de vista social hay que atender y hay que ver esa zona como una sola y entonces el sistema de salud de educación lo que tiene que ver pues con el desarrollo de la infraestructura los problemas ambientales tienen que abordarse en común manteniendo cada país su soberanía pero tratando de construir un plan maestro donde se desarrolle plenamente la democracia participativa muy brevemente para terminar que nos espera si eso no se da bueno van a ser crisis recurrente creo que no vamos a poder vencer ese monstruo y cada vez crece más y eso se nos va a venir encima el monstruo por lo que tú decías antes pues porque hay también una intencionalidad política que busca ponerle la mano de la oligarquía colombiana del imperialismo ponerle la mano al petróleo venezolano y a Venezuela y entonces ahora está planteado el llamado al diálogo un diálogo sincero repito la confrontación el conflicto no le conviene a ninguno de los dos países y aquí en Venezuela viven 5 millones de colombianos la vuelta que le está dando el gobierno colombiano de denunciar una supuesta violación de derechos humanos no es más que un esquema ya manido de echarle la culpa al otro y sobre todo de distorsionar la opinión pública mundial para acorralar al gobierno de Venezuela y evitar las decisiones que son indispensables bueno Gustavo muchísimas gracias por este análisis situacional y ahora las conclusiones las claves para enfrentar el contrabando de extracción hacia Colombia son revisar la política cambiaria de ambos países sincerar el precio de la gasolina ejecutar un plan de desarrollo integral en la frontera con participación de todos los sectores el gobierno debe convocar a la unidad nacional y propiciar un amplio diálogo para concertar un sistema de economía mixta que asegure la sustentabilidad del modelo de inclusión así culmina este análisis situacional los invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba interlaces y arroba asituacional soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional hasta pronto ¿Qué sucede en el país? tendencias del acontecer nacional en análisis situacional o 어로 ¿Qué sucede en el país? la la